gracias por estar nuevamente aquí en master videos en en esta ocasión les traigo lo que es el unboxing de la fuente de poder de la marca ante en esta ocasión el modelo es hay procuren como podamos ver este es un unboxing un poquito más diferente ya que acabo de sacar los productos antes de que comenzara como podamos ver tenemos lo que son los las instrucciones verdad de la marca antes que nos proporciona y algo bien interesante que es la garantía en el caso nos dan 7 años en la parte de los accesorios lo que tenemos son unas escasas bajas verdad con el logotipo de antes nada más presentados y nos presenta lo que es como se llama los tornillos de sujeción esto en el caso del apartado de los que son accesorios y parte de la garantía en lo que son los cableados antes proporciona lo que es esta pequeña bolsa como podemos ver en la cual contenemos todo lo que son los cables como podamos apreciar aquí tenemos suficientes cables para la conexión para un diseño bastante elegante verdad y único por parte de lo que es la fuente de poder porque esta bolsa pues a raíz todas las marcas ya pues poseen lo que son sus bolsas cada una de ellas verdad algo bien interesante por parte de antes y en esta ocasión en un lado por otro lado tenemos lo que es la fuente viene protegida verdad aparte de lo que es la protección que la caja no nos trae que nos viene en esta bolsa como podrá mover el diseño es bastante original por parte de antes con el logotipo verdad y al abrirla en la parte de arriba nos encontramos ya con el diseño de la fuente en realidad en esta parte tenemos lo que es la conexión del cable verdad la corriente y tenemos el botón de encendido y apagado y lo que es el logo de antes al sacar la fuente nos vamos a encontrar un diseño muy hermoso puedo decirles que es bastante hermoso verdad con un fan protegido verdad en la parte de los cableados tenemos la línea de 12 voltios aquí tenemos está dividido verdad tenemos este algo que les puedo decir es bastante peculiar ya que estuve buscando bastante información con respecto a este modelo y me llamó la atención lo que es este puerto y este puerto lo que me permite hacer es poder utilizar la potencia de esta que en este caso tenemos una certificación platinum de 850 watts y si yo tengo otro modelo puede ser de la misma capacidad o el modelo de 1000 watts o el modelo de 1300 puedo unir estas dos fuentes como puedo decirlo como cuando hacemos un un sli o un crossfire en este caso haríamos un ocelín que le llama la marcante para utilizar la potencia de esta fuente más la potencia de otra fuente de la misma línea de antes que en este caso sería la hc pro verdad algo bastante destacable por parte de antes porque es primera vez que yo lo veo verdad los reviews que hemos tenido en los unboxings que hemos publicado aquí en la comunidad pues es primera vez que vemos una fuente de poder que se pueda conectar y hacer pues una unión con otra fuente y generar un poquito de más potencia si lo requerimos en este caso ya sería cuando utilizamos lo que es sobre el clóquín extremo como podemos ver el diseño de la fuente bastante hermoso con un color negro mate en los costados tenemos lo que es información verdad de la marca de antes 850 watts de poder continuo el botón de encendido y apagado lo que es el fan que tenemos acá más información en la parte de arriba y lo más interesante que es la información de todas las líneas en el caso tenemos que en la línea de 5 voltios contamos con 25 amperios en la línea de 3 con 25 y tenemos un total pues de 40 amperios en la línea de 12 verdad porque tenemos varias líneas de 12 en este caso pues tenemos multi rey en esta ocasión en esta fuente de poder como podemos apreciar lo que es la hcp de antes un modelo bastante interesante por parte de esta línea algo que puedo destacar es pues es un modelo bien potente verdad para overclocking lo puedo también recomendar pero se puede trabajar para uso cotidiano bueno amigos esto es lo que les puedo traer con respecto a la hc pro de la marca antes cualquier consulta o comentario lo pueden dejar en nuestra en nuestras casillas y pueden visitarnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web muchas gracias hasta pronto